Y muy buenas a todos chavales, soy BlueKeribono y os traigo un vídeo de Sonic Lost World en el cual vamos a jugar el nuevo DLC de The Legend of Zelda. Así que vamos allá, la verdad es que está bastante guapo el altar con la trifuerza, pero bueno. Ha salido a las 4 de la tarde, más o menos a las 10 de la mañana en Estados Unidos. Y la verdad es que en cuanto vi el trailer me parecía increíble y no se puede comparar este al DLC de Yoshi porque claramente este es muchísimo mejor. Así que bueno, vamos a empezar a matar a los enemigos del mundo de Zelda que la verdad es que no sé muy bien cómo se llaman porque yo a los juegos de Zelda, perdón, he jugado muy pero que muy poco. De hecho, quizás un juego de todos los que tiene Zelda solo me he llegado a pasar uno y tampoco sabía cómo se llamaban los enemigos. Así que en fin, soy un desastre para los nombres. Pero bueno, vamos a jugar de una vez por todas. Vamos a ir por aquí mismo que la verdad es que no tengo ni idea de por dónde tengo que ir. Pero bueno, más o menos sé que tengo que ir avanzando. A ver... ¡No! Vale, si me caigo al agua, muero. Bueno, pues primera muerte del nivel. Por cierto, ahí tenemos a Link volando en su pájaro gigante. Y voy a investigar un poco ya que estoy. También he de decir que le sienta muy bien a Sonic el traje de Link. Y me parece muy buena idea. No sé si esto lo hace Sega por hacerle la pelota a Nintendo de algún modo. Tal vez por estrechar lazos. O simplemente, como me habéis dicho muchos, para hacer que en el Super Smash Bros. 4 salgan más personajes de Sonic. No lo sé, pero sinceramente a mí me parece una buena maniobra para estrechar lazos con Nintendo. La antigua compañía que fue la mayor rival de Sega. Así que bueno. La verdad es que estoy un poco perdido. No sé qué tengo que hacer por aquí. Tal vez pueda saltar. A ver... Ahora... Vamos, vamos... ¡Salta Sonic! ¡No! No llegó. Bueno, pues voy a ir por detrás. Y a ver si puedo ir a algún sitio. A través de este pequeño puente. A ver si esta vez no muere ahogado. Y venga. Cuidado. Salta. Eso es. Y parece que por aquí no se va a ningún sitio. Vale, parece que los mato si rompo su semilla. Y aquí hay algo. A ver, sube Sonic. Vale, sí que había. Ya me parecía a mí muy raro que no pusieran ahí nada. ¡Morid! Uno muerto. Ah no, no ha muerto. Ahora sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues parece que por aquí no hay nada más que hacer. Así que en teoría tenemos que ir al castillo. Por cierto, acabo de ver un cofre. A ver, salta. Eso es. No sé si lo veis. Ah, vale. Es al que he intentado llegar antes, pero no he podido. Y tal vez haciendo así pueda llegar. No lo sé. Voy a intentar llegar primero a este. A ver. Vamos. Eso es. Y tal vez haciendo lo mismo pueda pasar de este a este. Efectivamente. Bueno, pues más o menos ya voy averiguando cómo llegar a los puntos más altos. A ver, espérate Sonic. Vamos. No. Ahora. Eso es. Bueno, pues ahí tenemos a Link de nuevo saludándonos. A ver. Voy a intentar llegar hasta ahí. Pero voy a llegar bien. Gírate Sonic. Vamos. No. Malditos bichos. Morid. No sé si han muerto, pero bueno. Vamos. No. ¿Por qué poco? No sé si tengo que pillar más carrerilla o no lo sé. Pero bueno. Voy a intentar llegar otra vez. A ver si a la tercera va la vencida. No. ¿Por qué poco? Es que me falta nada para conseguir llegar. En fin. Voy a intentarlo una última vez. Porque es que si no, estoy totalmente perdido. No sé qué tengo que hacer. Vale. Ahora sí. Dime por favor que llegas. Uf. ¿Por qué poco? No me he vuelto a caer. Pero bueno. Aquí tenemos a Sonic abriendo el típico cofre de los juegos de Zelda. Y bueno. Increíble. La verdad. Este DLC por ahora es absolutamente increíble. A ver. Vamos a subir por aquí. A ver si hay algo. Sí. Y ahora sí que estoy totalmente perdido. Porque en principio ya he hecho todo lo que se puede hacer. Por ahí. No puedo llegar al castillo ¿verdad? No. Imposible. Aquí hay algo. Tal vez tenga que ir por aquí. ¿Tú qué eres? ¿Una especie de bomba? Sí. Parece que sí. A ver. Si me acerco aquí y te acercas tú. Explotas ¿no? Explota. Eso es. Vale. Pues ha funcionado mi táctica. Y parece que vamos avanzando. A ver. Cuidado. ¿Qué es eso? Vale. Es una pequeña mezcla entre un nivel de Sonic. De hecho este nivel está en este juego. Ahí por ahí va a hacer Link. Perdón. Es una pequeña mezcla. La verdad es que está muy pero que muy guapa. Y bueno. Ahí tenemos al Link animando a Sonic. Y a ver. Tú. Bicho tortuga extraño. Madre mía. Y más de uno ¿eh? Hay unos cuantos de hecho. A ver. Me tengo que. Bueno. Tengo que mantener esta pequeña bomba aquí supongo. Para que explote y caiga al suelo. Efectivamente. Morid. No sé si los mato o simplemente los aturdo. Parece que no los mato. No. Parece que no. A ver de una patada. Vale. Sí. De una patada sí. Morid. Hay unos cuantos. Así que voy a tardar un poco. Pero bueno. A ver. ¿Cuántos me quedan? Vale. Aquí hay unos cuantos más. Morid. Eso es. Madre mía. Me he hecho un colateral de una patada. Y vamos a abrir este cofre de nuevo. Me queda bastante bien el gorro de Link. Sobre las púas de Sonic. La verdad. Está muy pero que muy guapo. Pero bueno. Conseguimos un corazón más. Una vida. Y vamos. Maldita sea. A continuar. Como no. No podrían faltar. Bueno. No pueden faltar en los DLCs de Sonic. Ni en cualquiera de sus niveles. Los típicos pinchos. Que tanto me molestan. Cuidado. Rebotamos. No sé si había algo a los lados. Quiero investigar. A ver. ¿Hay algo por aquí? En principio no. Y por aquí. Tampoco. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a rebotar. Bueno. Si lo consigo. Ahora. Y vamos a continuar. Cuidado. No sé si lo puedo matar de algún modo. Esa especie de tortuga rara. Que tiene un nombre seguro. Pero yo no lo sé. Así que bueno. Parece que estamos llegando al altar de la trifuerza. Y aquí la tenemos. Sonic sujetando la trifuerza. Una imagen épica. Bueno chavales. Pues insuperable. Este DLC es increíble. La verdad. Han sido solo 6 minutos de vídeo. Un DLC bastante corto. Pero más largo que el de Yoshi. Y sin duda alguna. Un DLC sublime. Así que bueno. Espero que os haya gustado este episodio. Yo que sé. Este vídeo de Sonic Lost World. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.